Muy bien, muy buenas tardes. Esto es para Neorama Radio, Prensa, YouTube, Facebook, etc. Y bueno, pues estoy con el elenco de una obra de teatro que se antoja bastante rica, que es Juego entre parejas y que aborda esta cuestión del estilo de vida swinger. Y tenemos a los actores que se van a presentar de derecha a izquierda, por favor. Muy bien, y ustedes son el elenco, la compañía que está integrada para presentar esta obra, que se va a presentar el jueves 9 a las 8 de la noche, 8 y media. 8.30 de la noche, este jueves 9 de noviembre, es la función de estreno. Vamos a estar 4 jueves nada más, es corta temporada, jueves 9, 16, 23 y 30. Todos los jueves de noviembre en el foro Manrique Ferrer, que está aquí en artículo 123, número... 130. 130. Muy bien, y ustedes como integrantes de esta obra, ustedes que le van a dar vida a estos personajes, y que van a ser, pues digamos, el espejo de muchas personas que sí viven este estilo de vida. Para ustedes, ¿qué significa esta obra? Para ustedes, ¿hacia dónde los lleva como actores y como personas? Bueno, como actores estamos obligados a representar cualquier papel que se nos ofrezca, ¿no? Entonces, para nosotros es enriquecernos, es sacar también, ¿por qué no, verdad? Nuestros secretos más ocultos, ¿por qué no decirlo así? Y darle vida a mi personaje, que es Horacio, y la verdad, es un juego entre parejas muy divertido, lo gozamos. Ah, muy bien, ¿en tu caso? Bueno, primero que nada, yo soy rumana, vengo de Europa, de un mundo totalmente diferente. Hace unos años salí en una serie musical, para mí fue una experiencia maravillosa, fue algo increíble. Después decidí llegar a México, justo para poder crecer y avanzar en este medio, ¿no?, como actriz. Y aquí estoy disfrutando con mis compañeros, que para mí es un placer poder trabajar con ellos, y les agradezco infinitamente. Ah, muy bien. A ver, la siguiente, ¿no? Bueno, yo soy Mercedes Regina, soy actriz, y la verdad, me encanta, y sobre todo, hacer este personaje para mí es como un reto, porque es de una persona muy sexosa, muy cachonda, y yo soy un poco tímida en la vida real, y pues la verdad, para mí, como actriz, esto es un juego, y un juego del cual aprendemos muchísimo y nos deja mucha enseñanza. Como decía mi compañero, aquí, Víctor, y pues aquí disfrutándolo, y espero que se diviertan, que le gusten mucho. Bueno, pues nada, es una oportunidad muy interesante de hablar de una de las formas más honestas que tienen las relaciones humanas en un país que tiene una doble moral tan abyecta y tan violenta en general para todo el mundo. Eso de las casas chicas y las casas grandes, que se acabe ya. Y sobre todo los niños, ¿no? Muchos de los niños que muchas veces no tienen padre o madre, ¿no? Y que andan deambulando, ¿no? Exactamente. Y bueno, sí, es una sociedad que demuestra varios matices, pero también es una sociedad que también ha tenido aperturas. Últimamente se ha dado mucho en el estilo de vida swinger o en los poliamorosos. Exacto. Todo esto siempre, de alguna manera, la gente que es muy recatada, muy recalcitrante, lo ve como una perversión. Ustedes al hacer esta apuesta, obviamente piensan romper con ese esquema. Así es. Así es, o sea, tratar de romper el esquema, de hecho el personaje que interpreto yo, el Roy, es una persona que se puede decir que tiene mucha experiencia dentro del ambiente con, en este caso, con Alexa, que viene siendo mi esposa, pero tengo una fantasía sexual que es con hombres, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se van a dar cuenta si realmente hay una interacción con el personaje. O es poli, o es poli, o es un secreto, no sabemos, ustedes lo van a descubrir, por eso los invitamos a que vengan. Es esta obra, está bajo la dirección de nuestra compañera Mariana Mercado, es producción de Chango Producciones, que es de Alan Changuerotti, nuestro amigo y socio, y escrita y actuada por un servidor, por Milton Díaz. ¿En qué te motivó escribirla? Y bueno, ahora ponerla. Esta es la primera vez que se pone. Sí, es la primera vez que se pone, es de estreno, apenas, ¿qué me dio por escribirla? Cuando yo estaba soltero, tenía esa fantasía, siempre la tuve, la fantasía, y me agarré a escribirla, y dije, bueno, conforme fue creciendo el ambiente, en estos años que estuve casado, empecé a escribirla, iba sacando cosas nuevas, porque por si lo del poli hace 10 años no existía, tiene poco, entonces ahí fue donde se metió toda esta historia, ir viendo qué iba naciendo sobre el ambiente liberal. Claro, es algo curioso porque lo transgénero o lo transexual hace 20 años no existía, y todavía lo homosexual se consideraba una enfermedad, y actualmente, en aquel entonces, el travestismo ya era algo fuerte, para las conciencias mediocres, y bueno, aquí en el caso de las mujeres, que como ustedes pueden ver, son mujeres muy bellas, muy atractivas, y actrices muy bien preparadas, ¿es un reto ser la tentación, o estar en medio de la tentación en una obra como esta? Definitivamente, para mí sí es un reto, nunca había trabajado en un ambiente tan cachondo, como dice mi compañera, entonces es muy importante para mí como actriz poder hacer cosas diferentes, cosas nuevas, y por todo lo que está pasando aquí, eso me hace muy feliz, muy contenta, por poder realizar todo lo que me imaginé, todo lo que busqué durante años, y que aquí por fin lo encontré. Y sacando tu cachondo interno. Claro. El cachondo interno de estas dos, ¿eh? Muy bien. Para mí también es un reto, pero también, o sea, un poco la parte de, va a haber un poquito de, ¿te puedo decir? Sí. Bueno, en esa parte, bueno, como que sí estoy un poquito acostumbrada, bueno, sobre todo por el tipo de películas que he llevado haciendo, de comedia, luego donde hay un poquito de insinuación, que de hecho hay unas en Netflix, como El Taxista Caliente y El Escenario 3, bueno, hay varias. Ah, ¿era la policía? No, yo, no. La policía iba a estar aquí con nosotros, pero no. En El Taxista Caliente había una policía, ¿no? La güera, no, en El Taxista Caliente la güera era la esposa del taxista. ¿Tú eres la esposa del taxista? Yo soy la esposa. Ah, sí, ya, ok. Y maquillada, ¿no? La he visto como cinco veces, ¿eh? Muy buena película. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Pero de repente... ¿Y cómo no me reconociste? Lo conocen todo. No, El Taxista me cae en la... Es que tú eres la más recatada, ¿no? Con las que se mete el taxista. ¿Eres la esposa? Digamos que sí, soy la como la más... Sí, porque de hecho la policía era como bien permitida. Que de hecho la que iba a estar aquí, ¿no? Que no pudo trabajar. No. Como ella, la chica que iba a estar aquí como mesera, es la que hace de mi prima. Y que mi pareja se la quiere abusar cuando ella llega a la casa. Ah, ya. Ella es mi prima. Con Rancés, ¿no? No, Radamés. Radamés, sí. De hecho Esther Gombau estaba con nosotros aquí en la producción. Me iban a decir por cuestiones de trabajo, no se le... Se le vio fácil asistir. Y ella nos pidió disculpas y esperamos lo que es a ella y a otra compañera, a Raquel Solves, ¿verdad? Que después se integra a la obra. Y la obra en lugar de que cambiemos de actrices, lo que vamos a hacer es integrarlas mejor a la obra. Ah, ok, ok. Es lo que vamos a hacer. Un atractivo plus, un atractivo mayor. Porque son mujeres muy guapas y, bueno, aparte son actrices muy profesionales. Pero aquí en la cuestión de la seducción, obviamente es... Yo creo que ustedes están logrando una liberación. ¿Tiene esto que ver con la liberación de la mujer? ¿Sí creen o no? Sí. Sí, sí. Porque de hecho va a haber escenas donde, bueno, yo voy a estar con ella también. O sea, habla del bisexualismo, ¿no? Ajá, pero sobre todo en esta cuestión de la propia sexualidad, ¿no? Que la mujer tenga esa oportunidad de tomar decisiones sobre su sexualidad. ¿Sí creen que podría ser eso o...? Más que liberación, yo creo que estamos hablando de igualdad, ¿no? Una de las cosas que está planteando la obra es esta parte del respeto, ¿no? Y de la escucha de los deseos del otro. Independientemente de si es hombre o mujer, ¿no? Entonces aquí creo que se refiere mucho más a un asunto de igualdad que liberación. Porque liberación se debería hablar de los setentas. Claro, claro. Aquí estamos en el siglo XXI, donde uno de los retos que me parecen importantes en ese caso, o subrayar es eso, ¿no? La igualdad de trato y el respeto entre unos y otros, independientemente del género, ¿no? Definitivamente ahorita tenemos broncas y una alerta de género en el país importante. Muy fuerte. Exacto. Que tiene que ver no con una liberación, sino con que el respeto ya se pasó de base. No, la falta de respeto ya fue mucho más allá. Y eso es una de las cosas, exacto, es una de las cosas que acá se están tratando mucho, ¿no? Ajá. Esta parte del respeto, tanto a ti, tus deseos, los deseos del otro, de tu pareja, independientemente si es hombre o mujer, y pues en ello integrar a los demás. ¿Y gozar? Y por supuesto, todos. De placer, de placer. Todos de manera igual. Lujuria. Ese es lo que nos pasa a los actores, el pararnos en un escenario para nosotros es la maravilla. O sea, porque cuando está uno en cine le pagan por esperar, porque ahorita hacemos tu escena de espérame tantito y ya vamos con lo tuyo. Ah, sí, te dejan horas esperando. Sí, horas esperando y entonces ya cuando está uno frente a las cámaras interpretando su personaje y es cuando uno goza su trabajo, lo gozas, lo disfrutas. Ya cuando cambiaste de piel ya estás en el traje del personaje y ese personaje te dice por aquí puedes hacer esto, por aquí puedes hacer lo otro. Sí te guían los personajes. Sí, claro. Sobre todo ustedes que son ya actores profesionales. Claro, claro. Y aquí el profesionalismo con el que se está trabajando la obra, ¿no? O sea, el respeto a las compañeras y ellas hacia nosotros también porque como dice nuestra directora, es el respeto, la igualdad de género, no hay ningún problema aquí, ¿no? Nosotros nos llevamos a todo dar que eso es lo importante, vamos a salir al escenario a disfrutar, a gozar. Así es. Ah, muy bien. Y la comunicación. Exacto. La comunicación es muy importante en la pareja, ¿no? En esta toma de decisiones del juego de parejas, de decir, vamos con el compadre, con la comadrita y organizamos y terminamos de ver el fútbol y podemos jugar. Así es. En este tipo de cuestiones, ¿qué reflexión llevaría la obra? Si se puede adelantar algo o quieres que la gente se lleve su propia reflexión. Yo creo que la gente, prefiero que la gente se lleve su propia reflexión porque de hecho el final de la obra es en donde ellos van a hacer un clic en su cerebro y van a decir si alguna pareja viene con la idea de querer ser swingers pero no saben cómo, ahí van a aventarse su clic y van a decir, ¿qué onda? ¿le entro o no le entro? O sea, es lo que pasa. Entonces prefiero, en este caso yo creo que mis compañeros igual lo ven así, que ellos se lleven su propia reflexión. Ah, muy bien. La moraleja que cada quien la maneje a su antojo. Pero si hay ese momento. Sí, sí. Ah, ok, muy bien. Bueno, pues algo más que quisieran agregar, ya el estreno está a pocos días. No se lo pierdan. Vengan el jueves todos, todos y todas. Y también que nos digan opiniones, que nos dejen sus opiniones, a ver cómo están. Síganos en Facebook, en nuestra fanpage, Juego Entre Parejas. Ahí vengan todas sus opiniones y también sus progresiones. Ahí pueden, ahí pueden lo que es, pueden mandar, pedir información ahí por la página. En este caso mi face personal es Cinematografía de Milton Díaz también, ahí estamos publicando los face de mis compañeros. A mí me pueden encontrar como Yuliana Matei en Facebook y en Instagram como Ana Yuliana Matei. Mercedes Regina en mi página, French Pay y Facebook. Ah, muy bien. Víctor Manuel Fierro en Facebook. Ah, ok. Perfecto. Pues yo les agradezco mucho. ¿Algo más que quisieran agregar? Mariana Mercado. Mariana Mercado y bueno, en Facebook, pues nada, que recuerden que el teatro es un espectáculo vivo. Además de tener un gran atractivo visual en escena, van a tener gente viva. Eso no se lo van a encontrar en Netflix. Así que... Necesitamos su apoyo. Necesitamos del apoyo para que el teatro siga vigente. Ahí me van a conocer en vivo a ver qué tal soy. Exacto. No soy tan tímida como aparezco ahí, como el personaje de la esposa de Rames. Uy, mira de vida. No más el personaje, eh. Muy bien. Vamos a sacarnos un truco. Gracias. Les agradezco mucho. Esto es para Neorama y Proyecto Aterrónico. Saludos, bye.